En las últimas semanas se daba a conocer que la deuda externa de Bolivia crecía descontroladamente, destinándose a sectores que no corresponderían, por lo que el Ministerio de Economía aclaró que esta deuda externa está perfectamente controlada. Decía que es importante relacionarlo con el Producto Interno Bruto porque eso nos da la medida de la capacidad de pago que tiene la economía. En ese sentido, internacionalmente se mide, se relaciona el tamaño de la deuda con el tamaño de la economía. Y en ese sentido, para el año 2005, la deuda externa representaba el 52% del producto. Para el año 2017, representa el 24,9% del producto. Se recordó que la deuda externa en 2005 correspondía a 4,947 millones de dólares, los cuales en su mayoría eran destinados para el pago de salarios. Actualmente, la deuda externa es de 9,428 millones de dólares, que se destinan a los sectores de salud y educación. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que es el momento de hacer las comparaciones, es que estamos hablando de una economía que se ha cuadruplicado. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho es una inversión correcta de los recursos. Sin embargo, también se debe considerar que el destino de la deuda es fundamentalmente educación, infraestructura y salud. Recordemos que en pasados días, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a través de su representante en Bolivia, Alejandro Melandri, calificó de razonable la deuda externa de Bolivia, que oscila alrededor del 23% del PIB, y recomendó apostar por la diversificación de la economía. En ese sentido, gracias a la buena imagen que ha tenido Bolivia en los últimos años, es sujeto de crédito. Y como es sujeto de crédito, entonces hemos logrado acceder a los mercados internacionales con bajas tasas de interés y largos plazos. Por su parte, el Banco Central de Bolivia ha señalado que el límite internacional de deuda externa con respecto al PIB es del 50%, porcentaje definido por la comunidad andina. CAN, Bolivia está bastante por debajo del margen del límite. En la gestión 2018, los nuevos desembolsos recibidos fueron destinados a diferentes proyectos. Entre ellos, figuran la construcción de la carretera Rurrenavaque-Riveralta, el programa de infraestructura vial, el programa de reveritación a la autopista La Paz-El Alto, el programa de infraestructura aeropuertaria Etapa 1, el programa de mejoramiento de acceso a servicios hospitalarios, el programa Mi Riego, el programa Mi Agua, Hacenamiento y Drenaje. También figura el proyecto de acceso a energía eléctrica y energía renovable.